Sábado 15 de julio, todos los pagos y barrios de Galdar se acercan a honrar a su patrón, Santiago de los Caballeros. Desde las 5 y media de la tarde, en la rotonda del Paseo de los Buenartemes, recepción de la Corporación Municipal de Galdar, a la carreta y ofrenda del municipio hermano de Santa María de Guía. Desde las 6 comienza la tradicional romería ofrenda al señor Santiago, con las carretas engalanadas con los productos de la tierra. En la Plaza de Santiago en la noche, Taifas, con la participación de las parrandas, Malvacía de Taganana, El Botellín y Nos Vamos de Viaje. Vive esta tradicional romería ofrenda, respetando nuestras tradiciones y la vestimenta canaria que nos identifica. Consejalía de Cultura y Fiestas, Ayuntamiento de Galdar.